¿Tú haces del 2? ¿En cualquier lugar o solo en tu casa? Generalmente nada más en mi casa Sí Porque luego llegas a las gastronineras y hoy, cabrón Vas que darte ganas y hasta te dan ganas de ir Sí, sí, está muy cabrón Yo no sé por qué cobran 5 pesos la mierda en la casa Tú ves madre adentro, laven los baños No, estoy cobrando, es porque estoy limpiando Sí, sí, están muy sucios No, primero las puertas todas rayadas como por lo de siempre Dejas tu firma Es correcto El que lo lea Vale ¿Y dinero te han robado? Sí, también ¿Trabajadores o qué? Es que ya ves que los empleados, los técnicos se llevan todo Yo estaría pendiente Yo tengo el micrófono ¿Y el cable? Ándale Ahí, aquí hay un cable caro Porque ya no está ¿Y qué te han robado? Que tú digas, este canijo Micrófonos, este, cables ¿Denuchas? ¿Como se llaman? ¿Spots? Sí, los que compras así Porque de repente tú los compras y tú, bueno, ahí los tengo ¿Verdad? Pero realmente ni te acuerdas lo que tienes Está en el cuarto de los triques Ok Y que no generalmente se usa eso Pero, ah, aquí anda en la tienda Ah, mira, ese me gusta Lo voy a comprar Porque qué bonito efecto hacen Bueno, ya si lo compras Y ahí lo tienes Compré unas, unas ruedas así Que son para que le pongas el micro Aros Tienen celular aquí Todavía están en las cajas ¿Y por qué no lo usas? Porque, para eso lo compré Para que lo usen Pero son tan huevonas las cosas ¿Pero quién quieres que lo use tu gente? Los técnicos Digo, va a venir Mira, aquí me lo hubiera traído Y me estuviera iluminando la cara Y no te diría Iluminación Como Lucía Méndez Lucía Méndez Si no hay buena iluminación Ella no graba Así me tocó ver cómo movió A toda la gente de un estudio de televisión Hasta que le acomodaran la iluminación Pero bueno, se vale Porque dicen que no hay persona fea Sino mal iluminada Alina iluminada Y al saber que ella tiene el pico chulo Entonces quiere que se lo compongas con una ¿Cómo es el pico chulo? Bueno, se lo dejaron Ay, no, pero Es el pico chulo No, yo le mando un saludo a Lucía Méndez Bullying Sí, es bullying Ay, donde sepa que ya estás hablando mal No, yo no estoy hablando mal No No, yo nada más dije que me tocó Estar en un programa de televisión Llegó ella Y dijo Yo no doy entrevista Hasta que me acomoden Es una viva ¿No? Entonces le acomodaron la lamparita La cámara Pusieron otras dos, tres, cuatro, cinco Iluminaciones especiales Ajustaron la cámara Bajaron la temperatura Y hasta que quedó, mira Feliz Pero ella pidió Un principio rampa ¿Por qué? Por bajarse del cáncer Y subir aquí Oye, está bien alto aquí No, aquí no En un programa que yo estaba Ah Aquí necesitas ir pensando en rampa Pero se te hizo muy alto ¿Qué? No Pues yo, gracias a Dios Todavía doy el paso Donde venga la una zapata Pero si es un escalón De treinta centímetros Treinta centímetros Para que no levantan las patas Oye, no Es que tú sí estás bien enterito Firme Chambeador Gracias a Dios Con sentido del humor Porque eso también No creas que todo el mundo lo tiene Sí Hay gente que se levanta Y se levanta de jeta Y Y Son compañeros tuyos Ahí de la televisión O del radio Y las que totas A mí me cae muy mal Esa gente que un día Hola ¿Cómo está? Ya el siguiente Hola Ah, chingada Sí, verdad No les puedes decir Porque van a creer Que es bullying No les puedes decir